¡Ah, coño! Este es... Connio, que es un... Es de Asturias, ¿no? El puerto este de Connio. Me encanta. ¡Anda, me voy! Connio de... Asturias. Bueno... Menudo salto al vacío ha dado el alcalde de Madrid. Bueno, no, el salto no. Lo que quiere es que saltemos nosotros o tirarnos al vacío. Y además lo cuenta. Es que es de cajón. Es que lo cuenta. O sea, este hombre está loco de odio. El día menos pensado lo vemos haciendo de Anthony Perkins en psicosis. Parece por aquí en la puerta con un cuchillo de cocina. Yo creo que esto es un ataque de Ibris Cainita, como le dan periódicamente a Gallardón. Si la ventaja que tiene Gallardón es que él mismo a veces se pone la zancadilla. Dice el mensaje evangélico. Ahora Gallardón evangelista. ¿Y qué va a ser Monse Corulla? ¿María Magdalena? Pero hombre, si no pediste amparo judicial para el que sacaba la portada de época con la blanqueadora de dinero de Marbella, íntima amiga tuya. Y en cambio contra la COPE, sí, si sigues. Bueno, y la campaña que continúa la campaña, una de las más repugnantes que yo recuerdo en mi vida. Contra Esperanza Aguirre por haber sobrevivido. en lugar de haber muerto ametrallada, que parece que es lo que echaban en falta. ¿Te acuerdas cuando Aznar no lo mató la ETA por una milésima de segundo y Felipe González ni fue a verlo a la cabeza? Monse Corulla A gran cantidad y en un año solamente vuelto a decir gracias por venir ¡Gracias!